Estamos a hacer una canción para una cosa aparentemente insignificante pero muy importante se llama el alfiler 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 y es sumamente importante porque si ustedes quieren que alguien se fije en ustedes es suficiente con dejar un alfiler donde esa persona se va a sentar y seguro que se fija este es un es un poema que se llama el alfiler es de Daniel Matul y la música es del famosísimo Tomura voy a leer el alfiler y después les voy a cantar el alfiler bueno aprovechen hoy el alfiler un alfiler sostiene la esperanza se abre paso entre los objetos y las ciudades habla con las cosas y su punto de vista sostiene lo que con tus manos es imposible he aprendido del alfiler su paciencia, su astucia y sus buenas maneras para acercar las telas el tapiz, los deseos, los manteles y los cuerpos en la antesala de la costura está el alfiler sin máquinas, sin hilos, sin patrones solo, en silencio en su pequeño taller de milagros un alfiler sostiene la esperanza no es un guerrero, no es un mago ni es un astro, ni es el mar es una pieza de metal delgado que sostiene el camino ese es el alfiler y este es el alfiler acepto lo que le pasó al poema un alfiler sostiene la esperanza se abre paso entre los objetos y ciudades habla con las cosas y su punto de vista sostiene lo que con tus manos no podrías un alfiler sostiene la esperanza un alfiler sostiene la esperanza en la antesala de la costura está esperando el alfiler sostiene la esperanza en la antesala de la costura está esperando el alfiler el alfiler sin máquinas, hilos, ni patrones el silencio solo pequeño hace milagros un alfiler sostiene la esperanza un alfiler un alfiler sostiene la esperanza melalala lalalala aparendo la alfiler lalalala 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 he aprendido de la alfiler Su paciencia y su astucio y sus buenas maneras de ser Para acercar con mucha pericia los depices, los deseos, los manteles, las caricias Y los cuerpos, y los cuerpos Un alfiler sostiene la esperanza No es ningún guerrero, no es fado, ni es un astro Solo es una pieza de algún metal delgado Pero en su certeza es camino y es principio Un alfiler sostiene la esperanza Un alfiler sostiene la esperanza El alfiler Es principio y es camino Un alfiler Un alfiler sostiene la esperanza Un alfiler sostiene la esperanza Un alfiler sostiene la esperanza